¡Soljera, regálenme una bulla! Señoras y señores, bienvenidos al grandioso 21 aniversario. ¡Voy! Una canción, un éxito rotundo para todos ustedes, señores. ¡Llegamos el aire! Y solo por favor, solo por tu amor te me moriré. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El aso! ¡El aso! ¡El aso! ¡Viva el saco, cariño! ¡Para Juancito! ¡Enfrenta Juancito! Solo por favor, no me morres, porque bien lo sabes, chorita linda, cuánto te quiero. Y solo por ti, mis padres de qué, por seguirte, amor que me has cautivado con tu querer. Porque bien lo sabes, chorita, que yo no me iré. Y llevarte siempre a mi lado, para así vivir, para así vivir. Juntito todos dos, en nuestra casita, junto a mi viejito, chumita linda. Y solo por tu amor, solo por tu amor te me moriré. Porque sabes cuánto te quiero, mi amor, porque sabes cuánto te amo, corazoncito. Eso es para ti. Solito para ti, mi amor, y la maridosa arriba. ¡El aso! ¡El aso! ¡El aso! ¡El aso! ¡Lani Chumle! ¡Oye, Johan! ¡Mi amigo, Johan, tu cariño! ¡Rolandito Chumle, el aso del ame! Solo por tu amor, yo me moriré. Porque bien lo sabes, chorita, linda, cuando te quiero. Y solo por ti, mis padres de qué, por seguirte, amor que me has cautivado con tu querer. Porque bien lo sabes, chorita, que yo no me iré. Y llevarte siempre a mi lado, para así vivir, para así vivir. Juntitos los dos, en nuestra casita, junto a mis viejitos, chumita linda. Y así estar juntitos los dos de amor, para siempre, ya lo sabes. ¡Ay, ay, 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 ay! Y siempre, siempre. ¿Y qué hay? Se ha quitado y le insuperable. ¡Claro que sí! Yo quiero saber, no sea público, va a salir en la noche. Levántame la mano, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba. ¡Hombre y mujeres con la mano para rí! ¡Hombre y mujeres con la mano para rí! ¡Hombre y mujeres con la mano para rí! ¡Hombre y mujeres con la mano arriba! Gracias. Gracias.